En ESA seguimos trabajando por nuestros clientes y usuarios, por eso hoy queremos ayudarte a resolver algunas dudas sobre el consumo de energía de tus electrodomésticos en compañía del ingeniero Javier Cabrera. Javier, ¿cómo darle un buen uso al aire acondicionado? Es importante realizarle un mantenimiento preventivo al aire acondicionado y así validar el estado del mismo. También es muy importante mantener los filtros limpios cuando el aire lo estemos utilizando, que las ventanas y las puertas de la habitación se encuentren cerradas para así mantener el confort al que queremos tener en nuestra habitación. Si tengo encendido el televisor y me voy a secar el cabello al mismo tiempo, ¿qué aparato consume más energía? Si estás utilizando el televisor y un secador al mismo tiempo, el secador te está generando calor. En ese momento el consumo de energía del secador va a ser mucho mayor que el del televisor. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros en nuestra línea 018000 971903. También en nuestro chat en línea que encuentras en www.esa.com.co o en la aplicación móvil que puedes descargar en App Store o Play Store. Esa, energía que une.